Estudio Revolucionario. Ta, 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 ta. Ah, sí, aquí apareció un letrerito. Y lo vi así, con sus noventa y tantas veces, precisamente por su edad, está en la posición de vivirlo, de vivirlo o de generar más metas. A lo que me refería ahora con esto de la fundación es que cuando me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, en el noventa y seis, mil novecientos noventa y seis, estaban muy chiquitos ustedes, publiqué mi primer libro, Los Cuidados al Anciano, como para dirigir cierto tipo de orientación a los cuidadores primarios, con lo más tranquila, con términos mucho, muy coloquiales, para fin de que le pudieran dar servicios de mayor calidad. Y me di cuenta al entrar a la FED Internacional en el libro, que es inmensa, maravillosa, es el segundo escenario literario más grande del mundo, el primero en América Latina. Y aquí hay FED Niños, FED Internacional del Libro, aquí hay FED Joven, pero no había un espacio para las personas mayores. Entonces, vamos a hacerlo. Y nació en el noventa y nueve. Ustedes no se pueden imaginar cuando, o sea, que ahí tenía programa de radio, kilómetros de vida, pero también era una canita al aire, era otro programa que tenía en Televisa Radio, era una canita al aire, todos. Empecé a decirles, si usted tiene inquietudes literarias, si se ha puesto por ahí a escribir una servilleta cuando está con la persona amada algún poema, o cuando recuerda a esa persona amada y escribe un poema, venga, se lo publicamos y lo vamos a meter en un libro que entonces se tituló Vivir sin envejecer. Empezaron a venir muchas personas que tenían uno, dos, tres, cuatro poemas, pero también personas que habían uno, dos, tres, cuatro, cinco libros, y que nunca habían encontrado atención para poderlos publicar. Fue maravilloso ese noventa y nueve presentar el libro Vivir sin envejecer y que era una antología poética de personas mínimos de sesenta años de edad y cinco obras más. Se me llena la boca de palabras de la felicidad al recordar esas fotografías, su cara llena de arrugas, pero que el alma fragante brillante de emoción de felicidad de satisfacción porque ya eran protagonistas habían brincado de ser espectadores al ser actores a ser protagonistas de algo maravilloso es decir tuvieron metas y eso lo hemos perseguido por veintitrés veinticuatro años este cuatro el día dos de diciembre vamos a presentar el evento virtual invitadísimos y va a ser pues el día cuatro va a ser presencial y vienen personas de Perú así es bueno nuevamente digo miren para presumir van a participar me hace muy feliz que a la hora de proporcionarle metas a una persona que siente que ya no tiene que hacer en este mundo empieza a revivir porque dejó atrás aquello que aprendió es decir desaprendió y luego nuevamente aprendió y se conoció conoció el valor que tenía para poder hacer una cosa que no se imaginaba de la cual no se imaginaba capaz otro paréntesis cada a partir de este año del año pasado pero vamos a establecer talleres de literatura digo la palabra literatura pero todo va a girar especialmente en escribir para sanar cuando una persona escribe aquello que le está lastimando es el primer paso para la salud para su salud en todos aspectos y les puedo platicar cosas maravillosas de todo esto porque han curado se han curado de cáncer cuando publican su primer libro bueno se los digo rápidamente este señor me llamó y me dijo que no podía que le ayudara para presentar su libro con todo gusto con todo gusto me enseñó un tapique como decimos en México un tapique de hojas escritas a mano y por qué quiere a quién lo tiene por qué no lo pasa pues no sé por qué no lo pasa a máquina o por qué no doctor es que mi médico me dijo que tengo cáncer y que tengo solamente cuatro meses de vida para mí es uno de los maltratos éticos en todos sentidos que un profesional no debería jamás comportarte de ese tipo tiene usted cuatro meses de vida oiga no se podrán cuatro meses y cinco días caramba bueno me molestó mucho me senté frente a él y le dije a ver permítame empecé a ver el tesoro que se había escrito con su con su pluma y papel y wow caray wow qué maravilla y lo volteé a ver me encanta me encanta sentía la garganta con el a punto de quebrarse y él le gusta de ver sí hablamos de lo que sea pedimos unas chabelas que en México cerveza unas chabelas vamos a brindar por el privilegio de conocerle por esto pero debo decirle algo entonces nació en algo en mi cabeza y le dije no le puedo ayudar ¿por qué doctor? porque no tengo el tiempo de pasar esto a la computadora y me lo tiene que pasar en computadora en un archivo digital doctor no sé prender la computadora cómprese una y aprenda pregúntele a sus nietos fue lo que le dije hablamos de lo que quieran pasaron nos citamos 30 días después cuando lo vi estaba con una sonrisa enorme y su computadora su laptop ahí y la chabel a un lado nunca nunca empoderen una enfermedad por favor eso de cómo va de su cáncer es la mayor tontera por favor la enfermedad trasa en la medida de nuestra creencia nuestras pensamientos son la forma más terrible de que hacer crecer un cáncer o de curar cualquier la palabra cáncer asusta a muchas personas desde que la escuchan pero no empoderemos ese tipo de palabras jamás le pregunté nada ni siquiera cómo estaba wow ahí estaba frente a su computadora viendo wow no 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 eso merece un abrazo me paré le di un abrazo de corazón a corazón y un abrazo debe durar lo más posible fuerte que se sienta que estamos transmitiéndole lo que somos porque somos energía y divinidad pura y a la hora de estar abrazando él está hasta casi siento las ganas de llorar caray ya se sentó lo vi por usted por todo platicamos de varias cosas y al final le dije bueno ahora por favor vigile vea que todas las ratitas rojas que están debajo de las palabras eso la computadora le está diciendo que lo corrijan entonces por favor dele clic derecho y le va a encontrar sugerencias ay caray doctor con todo el libro si con todo el libro bien se fue un poco pero ya se fue muy motivado pregúntele a su nieto para mí es elemental que exista una interacción abuelos y nietos es fabuloso ya 45 días después nos vimos hablamos lo mismo perdón antes de irme esa segunda vez le dije ahora ya nos hablábamos de tú ahora tú paga la cuenta eso es empoderar la posición de individuo de un cero sí claro cuánto le dejo de propina lo que usted quiera muchas gracias ya le di otro abrazo nos vemos aquí en 45 días nos vimos 45 días ya tenía su laptop ahí maravilloso qué bien ahora mándameles por correo y cómo le hago aprende pregúntale a tu nieto me lo fui llevando mes a mes mes a mes eso pasó un marzo en diciembre presentó su libro emocionado como ustedes no se imaginan y la enfermedad entre comillas dije enfermedad y su padecimiento también desapareció porque nadie le preguntó dejó de tomar los medicamentos no sé cuándo no sé cuándo entonces estaba víctima de unas creencias de una sucesión de creencias que crean que crean enfermedades inexistentes pero las vive y lo va a matar presentó su libro el siguiente año presentó otro libro el siguiente también presentó un tercer libro y el cuarto no lo pudo presentar porque era viudo porque se enganchó románticamente con la chica que decía el aseo se la llevó a un hotel y moles ahí le dio un infarto y se murió pero amigos murió vivo murió vivo y yo lo que hice fue cuando hicimos la presentación sus hijos hicieron la presentación del libro aplaudí me levanté las personas empezaron a ver y mientras algunos tenían los ojos con lágrimas emocionados por esto porque esto amigas esto es vivir la vida está hecha de todo ese tipo de situaciones seguir metas y siempre les voy a decir sueña en grande sueña en grande no andes con pichicaterías apunta muy alto y vas a encontrar personas que te van a criticar y te van a decir que es imposible o que estás tonto que estás loco por seguir todo esto es porque vas en el camino correcto lo que sea no existen las metas los perdón los obstáculos los pone uno no hay metas inalcanzables es solamente deseos sin persistencia y no estamos nosotros siguiendo ni respetando aquello que nació como lo que más queremos así 300 libros casi han sido presentados a lo largo de 23 años en nuestro evento y son 23 son 300 personas que han cambiado su forma de ver pero sobre todo cuando caminan por la calle los veo nuevamente con el orgullo y se sienten escritores y se publican escritores visiten ustedes en Facebook ya sea sin miedo a la vida o también la página de Filabuelos o Pepe Valencia donde estoy publicando todo el gusto que me representa todo esto entonces tengamos siempre una meta no importa qué tan distante distante porque no existen límites nosotros somos los que les establecemos ay pero si sucede esto pero si aquello no importa qué no importa qué porque cuando me acerco a una persona un ser humano que está en proceso de muerte y le pregunto qué puedo hacer por usted me dicen cosas a veces tan simples como cómo me gustaría tomarme un un tequilita a ver perdón no ha tomado tequila porque es que el doctor el doctor me lo prohibió y otra vez respeto la medicina de los doctores pero cómo es posible que un doctor prohíba y intervenga en la forma de vida que una persona que un ser humano de su tamaño está en proceso de muerte no se puede tomar un tequila no caramba tráigame dos copas de tequila uno para mi paciente otro para mí brindamos por la vida por el amor y por la muerte porque la muerte no tiene nada de malo es es caray le estamos dando certidumbre con una copa de tequila no estoy buscando no estoy buscando viejos borrachos no 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 ole alcoholismo ni nada de eso nadie tampoco sino estoy diciendo sé tú sé tú sé tú pero entre que nace uno y muere todos los demás es incertidumbre son las etapas de la vida más extraordinarias existentes sin embargo se le teme la muerte ¿por qué? pero nada es real sino hasta que vivimos el momento presente y la presencia de la mortalidad de nuestra vida nos da la posibilidad de decir qué vida tan maravillosa tengo qué vida o qué día tan maravilloso tuve o qué copa tan maravillosa llámese lo que sea pero qué satisfacciones me he dado sigamos metas pero establecidas por nosotros mismos no hagamos caso a aquellos consejos que están evitando una evolución tan tan maravillosa porque somos seres humanos el ser humano no nació para para depender nació para trascender y en la medida que haga caso a todos sus esos hábitos va a estar lentificándose caminando o sin caminar y aceptando que a sus 70 años está tan viejo 70 años y ya está con enfermedades propias de la vejez y con 25 medicamentos en el día ¿cómo? caramba no voy a estar enfermo bueno me emociono ¿verdad? ahora otro punto que me parece interesante ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿les cuento un chiste? excelente muchas gracias doctor todo muy bien hay una interacción en el chat todos están contentos la doctora Mauren que es la odontóloga que es odontóloga estaba muerta de risa cuando contó al inicio el tema de la dentadura le estaba pidiendo la palabra pero ya le daremos luego ya me puse implantes ya me puse implantes ya me puedo invitar a esta chica sin todo no te confío bien continuemos porque me parece esto y perdonen mi entusiasmo de repente como que nosotros estamos tan entusiasmadas como tan entusiasmados como usted de lo por hecho mil gracias hay una conferencia que me piden mucho desde hace muchos años que titulé si tú no vuelas en primera clase tus herederos lo harán como decimos moles o también algo más vulgar pero no tan vulgar Andy Way Andy Way si tú no vuelas en primera clase tus herederos lo harán por supuesto y qué tontera le está acumulando un patrimonio material económico para que nuestros hijos y nuestros nietos no sufran lo que nosotros sufrimos no 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 gástatelo en ti gástatelo en ti para eso son me gusta mucho un poema de Víctor Hugo el que escribió también Los Miserables el poeta francés el escritor francés se llama Te Deseo y hay uno de los párrafos perdón casi mi libro favorito qué pasó en uno de los párrafos dice deseo que tengas bienestar económico ni mucho ni poco pero que de cuando en cuando pongas tus posesiones frente a ti y pongas muy claro quién es dueño de quién porque a veces nos cambiamos y somos posesión de nuestras supuestas posesiones veo chicos por ahí de veintitantos años que compran un carro finalmente y se todo el día lo están limpiando y así que no le vaya a suceder nada verdad o que la cuenta de banco se esté incrementando mientras mientras no vivimos lo que quisiéramos vivir y eso se va creciendo creciendo hasta que llega un momento en que la la persona tiene un capital el que sea ni mucho ni poco pero tiene y quiere heredarlo ¿por qué no? ¿por qué no utilizarlo para nosotros mismos? ¿por qué no? esas posesiones materiales nos hacen es el premio del esfuerzo de nuestra vida y podemos ya sea comprar un carro o comprar una moto nueva por alguien por ahí que sé que lo hizo y felicitarse porque nosotros somos merecedores de aquello que establecemos para nosotros y decir bien 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 estoy disfrutando de algo que merezco justamente porque la mayor prioridad la mayor prioridad reitero somos nosotros mismos cuando nosotros estamos empoderados y con todo esto vamos a servir de una manera maravillosa vamos a tener caminar con la calle sonrientes clavando los talones al caminar y diciéndose yo puedo como decimos en México yo soy chicho o como decimos a veces un poco más fuerte yo soy chingón pero creámonoslo por favor y hacer y sí wow me lo merezco no me lo merezco y el viejo en el mayor sentido respetuoso y amoroso y poético de la palabra el viejo dice me lo merezco ay no lo voy a guardar para mis nietos no 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 el frío el hambre las carambazos en el piso nos hace crecer y cómo vamos a quitarles esos privilegios a nuestros descendientes no vámonos vieja vámonos a un crucero ay me da miedo el mar me da miedo no importa juntemos una meta porque metas y posesiones materiales porque yo les digo persigue a todo aquello que quieras persíguelo persíguelo porque es preferible morir en el intento que quedarte con las ganas y llegar al momento final de tu vida con otro si hubiera les decía hace un momento cuando les preguntaba una persona qué quiere que haga yo por usted uno me pedía el tequilita pero otros me decían cosas si me hubiera atrevido si me hubiera animado pero ahora ya estoy amputado de por día en fin no lo puedo hacer entonces no dejen para mañana la satisfacción que se pueden proveer ahora busquen los mejores zapatos o los mejores que digan porque yo lo merezco trabajé para poder hacer ser y hacer lo que yo desee en esta etapa de mi vida y bueno unos tenis o la moto o el viaje o el libro nosotros somos el límite simplemente nosotros somos el límite esto de posiciones materiales me divierte mucho cuando lo platicamos así con personas también mayores personas mayores a ver conocí hace cuando creamos el grupo Guadalajara el grupo Plenitud Guadalajara pues todos iban vestidos pero Miguel Mota Montalvo alguien también autor presentó varios libros ya murió él está feliz ahorita en mucha paz iba impecablemente vestido tenía mal del pinto sí bueno le decía él decía es que estaba buscando ropa perdón algo para desmanchar mi ropa y estaba en un lugar alto y se me cayó el cloro encima él mismo se amofa de su situación por eso me despinté verdad pero respetuoso a sus setenta y tantos ochenta años ochenta años perdón decía que salía con una con una aeromoza y me describía cómo era ella verdad esto entra en otro punto que enseguida comentamos pero me describía eso es autoestima esto es seguridad a lo mejor no estaba contando a lo mejor estaba no me importa pero el hecho de vestirse y verse frente al espejo y decir yo puedo tengo el control de mi vida es una cosa maravillosa y enfermedades no tenía hipertensión ni nada y cuando llegábamos a un restaurante qué quieres tomar porque nos queríamos mucho también entre él y yo él fue autor de unas un par de obras de teatro que escribí una de ellas el abuelo y las prostitutas ahorita platicamos de eso verdad y él era el actor principal y llegábamos y pedía coñac para los dos y le preguntaba oye pues este restaurante está un poco más caro oye lo merecemos tiene razón ok no nos emborrachamos ni nada de esto verdad pero estamos brindando verdad y ahorita en este momento estoy visualizando su expresión su sonrisa su carcajada y al brindar y todo esto nosotros merecemos eso y mucho más sin embargo las hábitos las costumbres es la carga que traemos de generaciones anteriores de que al llegar a esta etapa de la vida tenemos que estar saturados y atiborrados de limitaciones de negaciones ni siquiera amor por nosotros mismos no entonces tiene el reloj ya es hora de empezar con estos cambios por favor verdad otro punto es que me parece extraordinario que el ser humano cultive y llegue durante toda su existencia para poder llegar a esta etapa de la vida que llamamos vejez de una manera atiborrado de fe de confianza de la seguridad de que existe algo o alguien muy superior pero que está dentro de nosotros mismos que se llama divinidad y a él me refiero específicamente la espiritualidad nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana pero todavía no nos queda en la cabeza no me quiero meter en aspectos religiosos porque no es lo mismo religión que espiritualidad no es lo mismo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana cuando toco la espiritualidad ¿por qué no armonizarnos con la maravilla que es el universo la vida nuestro espacio nuestra cama el lugar en el que ocupamos si estamos formando parte de ello estamos ejerciendo una espiritualidad exquisita que solamente nos va a llevar a ser cada vez más seguros que nosotros mismos más conscientes de que formamos parte de un algo más allá de lo que nos imaginábamos y contraviniendo todo aquello que escuchábamos que para fin de entrar al reino de los cielos había que hacer esto y no y qué no hacer qué hacer y qué no hacer eso lo veo en mi desde mi posición como servidor de personas en fase terminal me doy cuenta cómo está equivocada en muchos aspectos estoy criticando la religión el ejercicio de la religión y veo que llega cuando estaba con una persona que estaba ya contornado su dolor físico su dolor emocional dijo quiero que venga un sacerdote claro que sí hablemos del sacerdote ya le hablaron al sacerdote vino pero esto me sucedió esto sucedió y a veces yo soy muy reactivo ante cosas de este tipo llegó el sacerdote se puso la estola le dio un beso y lo primero que dijo se acercó a él lo tomó de los hombros lo sacudió y le dijo estás seguro de que si no recibes el perdón por todos tus pecados vas a pasar la eternidad en el infierno el otro peló los ojos y empezó se llevó las manos al pecho como que si tenía un dolor ¿estás seguro de esto? no sabía ni qué contestarle solamente que nosotros somos pelados ¿verdad? ¿qué manera de un ministro de la iglesia llegar con este tipo de cosas y le dijo padre por favor retírese retírese ¿y usted quién es? soy su médico ¿tiene usted derecho a eso? yo le pregunté ¿y usted tiene derecho a hacer esto? por favor retírese está bien se retiró la estola le dio un beso y se fue y en la salida mis trescientos pesos bueno esa es una anécdota es una tuve que trabajar otra hora con él con el paciente para decirle señores el pecado no existe el pecado si existe un ser tan enormemente maravilloso si está por ahí no está por ahí apuntando los pecados que cometemos no existe el pecado por favor el pecado es el el único pecado que yo conozco es el que está contra el amor que si lo ya podemos llamar el amor y la única religión que conozco que va de este punto punto derechito se llama amor pero primero que nada amor por nosotros mismos empecé a decirle muchas cosas y hicimos una pequeña meditación y oramos primero que nada le dije la mejor oración es la gratitud todo empezó a cambiar en él pues en la medida que nosotros reiteramos nuestra posición como seres espirituales y que somos portadores de un elemento divino y que en la medida que le estemos dando dirección a todo esto vamos a crecer dentro de nosotros mismos y dentro de todos los espacios en donde estamos espacio familiar espacio social país mundo universo lo que sea porque significamos cuando veo con humildad me hace sentir perdón cuando veo el universo ahora con el telescopio este James Webb caray el otro me hacía sentir tan emocionado tan emocionado la piel se me ponía chinita al ver la maravilla que representa el universo y nosotros somos componentes de él así un hermano y yo ese hermano lo perdimos diez días después en el mar nunca encontramos su cuerpo nunca encontramos su cuerpo pero nos subíamos a la azotea de la casa donde vivía yo ya paro entonces estaba separado de todos pero nos subíamos a la azotea y veíamos pero no hablábamos porque se nos quebraba la voz a la hora de estar viendo lo maravilloso que representa esto que el Big Bang que esto ¿por qué pensamos entonces de cosas? ¿por qué no sentirte agradecido de formar parte de esto? esto amigas yo considero espiritualidad y sobre todo decir gracias gracias infinitas por formar parte de esto y por lo que me permites entonces ¿cuál es mi identidad? ¿cuál es mi función? ¿cuál es la meta que tengo que hacer aquí? si la abrazamos esto si abrazamos esto vamos a llegar les prometo les prometo que van a llegar a tener una vida ochenta noventa cien ciento cincuenta años pero perfectamente armonizados con su interior y con el exterior y diciendo qué maravilla es la vida yo les he pedido a mis seres queridos que hay una canción que me encanta It's a Wonderful World que la canta Israel Camacahuivo así un gordito que ya murió y la toca también con las que combinan alegres bonitas ¿verdad? porque la muerte llega cuando ya terminamos nuestra misión pero eso también como dicen en México es harina de otro costal u otro punto que tocaremos posteriormente sin embargo cuando vivimos de esa forma cada despertar es un nuevo milagro alianza a la cama gracias es otro milagro es otro milagro no es por si me muero no, 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 no la muerte va a llegar en el momento que que no en el que hayas terminado tu misión no creo que la muerte sea temporal yo creo que es solamente cuando hayas terminado de contar lo cual para lo que naciste es mi creencia muy personal por eso me decía un doctor Alan Sweeney me decía tú y yo tenemos una misión muy grande que hacer en tanto la persigamos ahora se los comunico a ustedes se los hago parte de esto tenemos una misión todos muy grande mientras tanto mientras no la realicemos somos prácticamente inmortales en este mundo físico una vez que suceda que terminamos con esto y que podemos conducir después de haber aceptado que la muerte es el evento más importante de nuestra existencia después del nacimiento vamos a estar en paz no va a haber cáncer que nos lastime ni dolor físico ni tampoco dolor emocional y las cosas se van a ir dando de una manera maravillosa adelante adelante con nuestras creencias en ese punto porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana lo reitero otro punto que me lleva mucho la atención y me divierte es la afectividad y les pregunto cuando han visto a ustedes a una pareja de ancianos personas mayores adultos como les quieran una pareja de ancianos besándose en un centro comercial donde están un montón de gente ¿verdad? y que una pareja y la ve y un beso no estoy hablando de un besito de piquito estoy un beso ya en que se transmitan también un beso un beso como los adolescentes ah bueno un par de adolescentes llaman menos la atención y dicen ay chiquillos están besando aunque el beso casi sea como una amigdalectomía ¿verdad? jugando con todo una pareja guácala ay qué asco mira esa pareja yo sí lo he presenciado y me molesta mucho pero eso está porque la persona al llegar a esa etapa de su vida acepta que no está en edad de compartir besos y amor amor si nacimos amor ¿por qué impedimos nuestras expresiones? porque ya estoy muy viejo porque voy a parecer payaso en esta etapa de mi vida ¿qué va a decir la gente? al caramba el resto de la gente lo más importante somos nosotros y la expresión de los sentimientos porque yo sé de personas que al momento de la muerte me dicen ¿cómo no me atreví a hacer el amor con el jardinero? ¿y por qué no lo hiciste? pues porque estaba casada y porque soy una mujer de alcurnia fue la palabra que me dijo ah el jardinero con sus manotas fuertes ¿verdad? y que me yo me figuraba que me abrazaba y me ponía contra la pared y me decía ya la sentía ¿verdad? como a punto de tener ella un bueno si me entiendes pero nosotros nos conducimos de acuerdo a eso la edad ya no estoy en edad para enamorarme no estoy en edad de enamorarme vamos amigos yo veo que cuando soy un poco chiflado y en este punto yo siempre buscaba a todos los residentes de los lugares que he atendido que he administrado que he operado cosas locas tenía una camioneta enorme de esos que estaban en el aeropuerto cabían 17 personas a las cuidadoras se amontonaban todos y las sillas de ruedas y las maderas las llevaba arriba y nos íbamos al mismo bar donde cité a esta persona que les digo que escribió su libro y que ayuda a escribir su libro ponía unos letreros a los lados y los abuelos al reventón y la gente les aplaudía también porque pero llegamos al bar y ponía un letrero perdón un formato donde estaban calificaciones del 0 al 10 de las personas o de las mujeres o de los hombres que veíamos pasar obviamente me llevaba solamente mujeres o solamente hombres y empezaban empezaba don Manuel la anciller a don Tomás mira esa chica que viene allá bárbaro cada quien con su chabela ni le hacían caso a la chabela pero si a la camisa a la chica de la camisa o de la blusa roja ve nomás que el cuello y ponían en su papelito el pelo los ojos las cejas el cuello los hombros etcétera etcétera y calificaban y estaban calificando estaban viviendo vivos ese momento y querías que una mujer así les preguntaban ellos me moría me infartaba frente a ella pero qué tal verdad entonces quiero decir estábamos tocando el tema de la efectividad pero qué tal si te casaras con ella oye pero ay cuando me enseñó una diferencia de 30 o 40 años y otro por allá gritaba y qué y qué ¿a poco no has hecho fantasías de ese tipo? no solamente desde el punto de vista sexualidad sino desde el punto de vista afectividad esto de que hay una persona 70 o 80 años que todo lo que quisiera es recibir como lo que pasó con Luz Cruz la que mencionaba hace un momento estaba cerca de su muerte ella y yo estaba ahí haciéndole piojita como decimos en México sobándole su cabeza ¿verdad? y preguntándole hablándole de muchas cosas y haciéndole que lo que venía era una cosa maravillosa quiero aprovechar el punto para decirles que cuando tengan tengan ustedes la oportunidad y el privilegio concedido de parte del paciente en el momento de la muerte cercano a la muerte hay cuatro cosas que deben decirle el primero de ellos es no voy a permitir que esté sola sola o solo siempre me voy a encargar de que estés acompañada o acompañada el segundo no voy a perder pues quizá no sea el segundo quizá sea el primero no voy a permitir que tengas dolor ni físico ni emocional el tercero es a donde vayas no tengas temor a donde vayas es un lugar maravilloso donde van a estar tus seres queridos quienes ya murieron esperándote porque también los ven y el cuarto es nosotros vamos a estar bien si tienen ese privilegio esa maravillosa oportunidad tengan esos cuatro elementos cercanos así cercanos para poderlos compartir a la persona que están que están atendiendo bien estaba con los cruz volvemos con esa muchacha enamorada ya cercano a su muerte le pregunté a ver pedacito de mi vida ¿qué quiere que yo haga por usted? ¿qué puedo hacer para que se sienta bien? porque ya estamos entendiendo que está su yo utilizo la palabra muerte o morir no digo es momento de partir no me parece muy necesario hacerle saber que es un momento de morir la muerte está cerca pedacito de mi vida ¿qué quisiera usted que hiciera? ¿qué se le antoja en este momento? y no olvido sus ojos verdes claros me vio su pelo completamente blanco y me vio y me vio como que no se atrevía su barbilla tembló un poquito y me dijo doctor todo lo que quiero es un beso de usted wow muchos sentimientos jalaron así ¿qué tan importante? yo no soy un pues un ¿cómo diré? ¿cómo se llama? bueno no soy un actor de cine no soy la guapesa andando ni la sensualidad andando pero me colocó en la situación del ser humano que ella deseaba que en ese momento besara me empoderó me dio muchísima caray y sí 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 la besé yo usaba bigote entonces la besé tampoco fue ese besito de picorete no 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 me tomó el cuello me jaló me embarró lágrimas mojos y saliva en el bigote que quedó con un olor ¿verdad? pero la vi ella llorando llorando nosotros somos herramienta divina hay momentos en que consideran que el amor y las expresiones de amor no pueden existir porque ya tiene mucha edad y muchas anécdotas les puedo compartir en las cuales la afectividad es una de las herramientas más poderosas para poder mover a una persona hacia un bienestar otra herramienta que también es que tal vez más poderosa es la sexualidad sí ¿ustedes creen en el amor a primera vista? va a decir sí no amigas amigos es atracción a primera vista y la atracción es sexualidad ya después viene primero empieza a venir el coqueteo y esto pero eso es un atractivo y el atractivo es sexualidad pero eso no es de las personas de 40 años como máximo de los 50 como máximo nacimos con un acto sexual y quizá una comunicación afectiva amorosa y morimos con la sexualidad ahí haciendo como este señor que se murió el autor que le dije que se murió en el motel ¿verdad? ahí murió de amor murió con amor se infartó pero expresando la sexualidad ¿qué quiero? ¿para qué quiero saber si era efectivo o no? si tomamos pastillitas sur o no pero el hecho es que estaba expresando que es inherente al ser humano al ser bueno al ser vivo las plantas para el caray las plantas tienen sexualidad ¿por qué nosotros a los 60, 70, 80 años nos debemos negar? ¿por qué estar diciendo ya no voy a hacer el ridículo? o los hombres en otro momento ya sea por próstata o por o por problemas también de erección ¿por qué estar disfunción eréctil o temas así para disimular un poquito lo que representa esto? ¿por qué no enfrentarlo? ir con quien pueda ayudarnos si no nos puede ayudar caray cada parte de nuestro cuerpo es un órgano sexual no solamente los genitales nuestras pestañas nuestra nariz los lóbulos las orejas nuestros dedos una persona que tiene seguridad en ella en sí misma como un como un portador de sexualidad va a inventar todo lo que se les ocurra a lo mejor escribe un poema de amor en el cuerpo desnudo de ella o de él un poema de amor de sexualidad con un marcador imborrable diciendo desde que te conozco y te va a tener que hacer agacharse para poder leer lo que está leyendo sexualidad está tan limitada como nuestra imaginación o sea no hay límites no necesariamente es genitalidad la sexualidad y podemos expresar de cosas maravillosas por eso adelante adelante cuando me dicen tú los incitas al pecado que que por favor que estás diciendo incitas al pecado no no me digas eso porque te voy a quitar de mí pero de personas admiradas yo tampoco quiero que haya personas mayores promiscuas no 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 yo quiero respetar las decisiones yo quiero que se respeten las decisiones de todo no me digan mujeres cuando pasábamos en este en este restaurante que les digo y eran ventanales amplios e iban puras mujeres caray mira que bonitas nalguitas tienes ese que viene ahí vi las petaquitas tan preciosas te puedes imaginar cómo te podría qué sentiría qué harías si se las agarraras qué harías están expresando con toda libertad en un espacio que se diseñó solamente para ellas y un espacio de tiempo solamente para ellas o por ellos o para ellos y están diciendo cuán maravilloso podría ser la expresión sexual con la persona que están viendo pasar desde luego en lugar de poner 100 como calificación le ponían 150 ¿verdad? o arriba del 100 pero ese momento es imborrable era imborrable para ellos yo me sentía un campeón a la hora empujando esa parte del ser humano si regresábamos al asilo al centro geriátrico al estancia geriátrico pero en todos veía una sonrisa una satisfacción como que fui lo que quería hacer al menos por 3 horas o por tiempo que pasábamos por ahí entonces por favor si están cerca cuidadores primarios secundarios elementos que estén brindando satisfacciones el bienestar de una persona mayor contemplen eso no se sientan ofendidas si le pellizca por ahí una pompa o un pecho no se sientan ofendidos están expresando algo que se llama instinto y que mucho para la pedrada mucho psiquiatra utiliza o mucho médico utiliza medicamentos para quitarle la expresión sexual bendito sea Dios caray eso no es profesionalismo esto es bueno con que digo la palabra pero esto no 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 por favor acéptelo en ocasión di una capacitación a un grupo de no lo sé como 150 religiosas que eran estaban en un en un lugar una distancia jerárquica muy grande en Zapopo en Guadalajara en Jalisco y dije ay que ya hay todas 150 religiosas para cuidar personas mayores wow yo les dije miren yo no puedo dar capacitación si no las participo ustedes yo no creo que tengan la vocación todas ustedes porque unas eligen esto porque quizá lo consideren cómodo o quizá no sé muchas situaciones que no tiene el caso no viene el caso comentar pero les dije están ustedes abiertos para recibir tal vez peticiones como denme un beso algunas sonreían y se volteaban a ver pero cuando les dije cuando llega el momento que alguien le pellizque una bubi que va a ser ay no empezaron a decir que tal si tienen que limpiar el popó de una persona o levantarle del piso que tal sienten ustedes que tienen la vocación para eso y empezaron a voltearse algunas regiones así como como si fueran a vomitar caramba para atender a un ser a una un ser humano de ese tamaño con esa cantidad de necesidades se necesita vocación y otra vez humanismo humildad honestidad sentido del humor también compasión compasión amor me costó mucho trabajo mucho trabajo que puedas más o menos alinear si sirvió sin embargo a lo que quiero decir es cuando castigaban y el médico el médico de la institución le daba medicamentos se inyectaba una cosa que se llama depoprovera para quitar la expresión para inhibir la respuesta sexual ante las monjas que no enseña nada no enseña nada pero si la imaginación es todavía mucho mejor y alguien le pellizcaba la pompa me agarró las pompas me agarró mis nalgas y el médico ahí le va para que no le agarren las nalgas no le preguntó si le gustó no caramba no quiero faltar al respeto sin embargo somos humanos la sexualidad es inherente a nosotros tenemos a flor de piel y gracias a ella podemos lograr muchos de los sueños que nos proponemos entonces considerlo también como uno de los elementos que debemos tener para que a la hora de alimentarlos apropiadamente respetuosamente pero sobre todo respeto por nosotros mismos nosotras mismas conducirnos a una vejez de calidad y de intensidad y wow más allá de lo que nos pudiéramos imaginar que persona reitero ha visto a esa pareja de viejos en un centro comercial abrazándose y tal vez no lo sé sobándose las piernas no lo sé ¿verdad? simplemente van a ser castigados por la suciedad ¿verdad? bien tengo un par de puntitos que quiero antes no sé si estemos en tiempo Mercedes sí doctor tenemos todavía un poquito de tiempo para luego ir y a conversar con el público que seguro quieren charlar excelente otro punto otro punto que me parece también interesantísimo es la autonomía la autonomía ¿por qué las personas mayores de edad no tienen libertad o autonomía? porque no vaya haciendo que los atrapille un carro no vaya haciendo que esto no vaya haciendo temor a las cosas hay una en los libros de neurolingüística se establece perfectamente que aquello que estás negando es lo que va a suceder no te vaya a atropellar un carro un lo atropella había una persona en Guadalajara que vamos estuvo demandó al gobernador del estado de Jalisco lo demandó porque no quería castigar penalmente con mucha severidad a los choferes de camiones urbanos que atropellaban a una persona mayor bueno sacando cuentas había más jóvenes que murieron por atropellar personas que habían muerto atropelladas pero con menor edad sin embargo contra ellos no decía nada es decir le parecía normal pero mientras había tres atropellados personas mayores había diez o doce más jóvenes que habían muerto por atropellados esta mujer y yo tuvimos muchas discusiones a veces hasta frente a las cámaras de televisión porque decía esto es una crueldad que las personas digo qué tal si te pones en los zapatos de la persona que iba tras una meta y qué tal si por lo que sea resulta muerto por un accidente o atropellado por qué no te vas atrás un poquitín no estoy justificando que muera por atropellamiento no 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 estoy pensando que ese ser humano detrás de qué iba de una meta de un sueño de una ilusión de ir a comer algo diferente a lo que está comiendo de buscar algo que le satisfaciera a él sí ciertamente y el resultado para evitar que todo eso encierra las puertas los hacen de su casa o a veces de su recámara una prisión o cuando están en un centro geriátrico caray no es impresionante que tienen que quitar un candado que y luego otra cerradura y a veces hasta hay un guardia ahí para impedir que se vaya a salir a él que se siente yo les invito a ustedes a que se coloquen en los zapatos de una persona cuando decide la familia trasladarla a un centro geriátrico y estar viviendo un día hay un libro que publiqué hace tiempo le llamé un domingo un asilo un tesoro donde solamente pasé un día con todos ellos y me di cuenta de lo que sucedía desde la entrada de los visitantes y que empezaban a decir Dios mío yo nunca quiero llegar a vieja o a viejo miren nomás y no estaban maltratados en el lugar simplemente porque estaban sillas de ruedas con bastones y estaban viendo su probable futuro ay no mejor toco madera o cosas mejor yo muero antes pero son el resultante yo no soy pro asilo necesariamente soy pro dignidad de la persona y pro decisión de la persona uno tiene que decidir dónde pasar esa etapa de su vida y guardar hacer un guardadito cuando hablaba de posesiones materiales guardar por ahí una alcancía para decidir dónde pasar esa etapa de la misma y para poderle pagar a los cuidadores o para poder pagar a la institución lo que sea si es que uno decide o si no como me dijo una persona y que ha salido por ahí en las redes se trepó un crucero y todo su dinero se lo estuvo gastando en cruceros de país en país y por ahí le agarró la muerte en el camino pero murió feliz pero ella decidió es una mujer la que cuenta decidió o sea se reveló contra la imposición de ser encarcelada en su propia casa ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿por qué no definir esto y establecer desde temprana edad que esto pudiera ser una cosa que nos conduzca a vivir la vejez de una manera más luminosa y decidir nosotros dónde estar dónde vivir porque es un derecho que nos asiste la libertad la libertad la libertad hay una también una les decía que escribí por ahí una obra de teatro que llamamos el abuelo y las prostitutas que suena fuerte por las palabras que a veces no las usamos frecuentemente pero habla de la falta de libertad social que tiene la prostituta que tiene la falta de libertad social y familiar también que tiene aquel que quiere suicidarse o aquel drogadicto que tiene cuando lo escucha uno tiene razones entrecomillado tiene razones para vivir como vive pero afecta también al viejo caray el afán de protegerlo perdónenme pero no es protegerlo son los sentimientos de culpa que uno tiene de un miembro de la familia o los miembros de la familia tienen porque no pueden darle lo que necesita lo que merece y la decisión es pues encerrarlo así que si se muere adentro pues se muere adentro y no le atropelle un carro o si no la opción de llevar un asilo pero si le preguntan a una persona está feliz en un asilo es rara la que diga que sí muy muy rara luchemos por nuestra autonomía un punto también que me parece importantísimo es el onceavo punto socializar wow que ricas regiones cuando se tienen treinta cuarenta años se está hablando de que se yo fútbol o del mejor tequila que existe o del mejor las marcas y todos o sea están hablando de las conquistas que se hombres mujeres etcétera pero eso cuando llega a cierta edad se utilizan esas reuniones se utilizan para oye Mateo que tomas para la próstata oye oye tú Lupita y no se te salen chorritos cuando te ríes ay sí gente que sí verdad pero pues si ya están tomando medicamentos y te sirve no le sirve la medicina por eso se corrige con la cirugía pero la cosa es que al socializar entre comillas solamente están compartiendo la medicina que toman el médico para el corazón para los pulmones para las articulaciones para los buenos cerebros y todo se convierte en un bazar de la salud o más bien de la no salud y estar intercambiando medicamentos y los médicos especialistas que cada uno tiene para tratar tal o cual supuesto padecimiento la socializar es hablar como socializamos otra vez trae vacunación lo que hicimos este este autor socializamos hablábamos de todo de todo menos de su enfermedad y no murió de su enfermedad él murió vivo y cada que hay oportunidad cuando empiezo a escuchar que oye fíjate que hay un doctor especialista en Querétaro o en tal lado que tiene mucha capacidad para sacarte adelante acerca de todo esto y digo ¿por qué no cambiamos de tema? ¿por qué hablar de enfermedades? ¿por qué no hablar de la vida? ¿por qué no hablar de mi capacidad para sacar adelante cualquier situación que se presente en esta vida? porque estamos vivos porque tenemos la capacidad si no ya hubiéramos muerto socializar es extraordinario socialicen pero váyanse de juerga trepense viajen y hagan toda la bola de locuras que quieran pero diviétanse platiquen hagan un libro sobre todas experiencias positivas escriban hagan actuaciones y revívanlas a la hora de leerlos sí discútenlo platiquen lo que te gustó más del viaje o de esta fiesta en la que vivimos esto esto es vivir vivo esto es vivir vivo y creo que firmemente perdón tengo la convicción debo decirlo así tengo la convicción siempre me hierro siempre cometo un error al decir esto tengo la absoluta convicción de que una vez que tuvimos todo esto que hemos realizado todo esto vamos a llegar al momento final de nuestra existencia satisfechos de haber vivido vivos vivos y al morir vamos a morir vivos conscientes de que un nuevo amanecer está por llegar a nuestra existencia el punto número 12 me parece muy amplio muy necesario y si gustan lo dejamos para la siguiente semana porque es muy amplio no es tan apología no son los arreglos para el final de mi vida ¿quién va a tomar acercar de mi bienestar cuando yo ya no pueda hacerlo? vamos a hablar de la voluntad anticipada vamos a hablar de todo lo que está relacionado con ¿qué les parece? sedación paliativa eutanasia muerte asistida suicidio asistido el que debe contener ese documento de voluntad anticipada pero a previsión a previsión con todo gusto y me pongo listo para sus comentarios y preguntas wow doctor Pepito que linda que lindo conversatorio hemos tenido hoy día la verdad sin duda sin lugar a dudas creo que a todos absolutamente a todos quienes hemos escuchado y estamos atentos nos has remesido un poco porque nos has hablado de la vida de nuestra vida ¿no? y en un vocabulario tan sencillo que indudablemente tenemos que retraer y ver y son cosas que estamos viviendo son cosas que estamos pasando ¿no? hay tanta tanta recomendación de la necesidad de aprender a ver a sentir a vivir y a disfrutar ¿no? creo que es algo interesante vamos a a dejar abierto el el conversatorio vamos a abrirle micrófonos para que puedan este ¿luy? buenas tardes ¿luy? ya llegó están libres los micrófonos están abiertos entonces vamos a pedir a las a las personas que quieran participar hacer algún comentario alguna pregunta pueden levantar la manito para darles por favor la palabra Norma adelante Norma abre tu micrófono Norma abre tu micrófono por favor después Raiza la doctora Mauren también estaba queriendo hablar así que le vamos a dar la palabra luego a ella primero Norma luego Raiza y la doctora Maura bienvenido Pepe compañero del área internacional brillante brillante tu manismo sale por los poros y realmente realmente tenemos que pensar todos todos esto que expresa Pepe porque no puede ser que el destino de las personas mayores sea el encierro estamos hablando permanentemente de vivir hasta el final pero sin embargo no estamos diseñando otros modelos de vida y incluso también autorizar a los hijos a que no se hagan tanto cargo de cómo quieren vivir o morir los adultos mayores de su familia porque el sobrecuidado es una limitación a la vida es lo mismo que decía recién Pepe los cuidan tanto pero en rigor de verdad les limitan sus libertades gracias Pepe Norma somos 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 espejos sí somos espejos y sí ciertamente gracias por la oportunidad pero me doy cuenta que si estamos en este momento reunidos es porque estamos compartiendo creencias afines sentimientos afines y estamos reflejando lo que somos y están viendo su imagen reflejada en mi persona y al revés infinitas gracias por esto a ti gracias Norma Raiza adelante este pues siempre un gran placer como siempre compartir con el doctor Pepe Valencia un saludo con todo cariño desde Guatemala estamos aquí escuchándole su disertación con mi tía magnífico todo lo que nos comenta los puntos lamentablemente que por tiempo ya no vamos a escuchar el decimoprimero pero usted nos pone al corriente en la siguiente vez yo le iba yo le iba a comentar justo eso doctor que el punto que habíamos quedado la vez pasada pendiente es el que el que quedó pendiente hoy también lo de los arreglos para cuando cuando tengan que tomar decisiones y ya no puedo hacerlo yo por mí mismo que quiero dejar establecido yo le agradezco muchísimo y le tomo la palabra hay un libro yo he leído muchísimos libros en mi vida y no puedo decir cuál es el favorito realmente los miserables casi que sería el favorito es es increíble este libro y yo soy fan de Víctor Hugo bastante bastante ya leí el coro señora París ese ese también otra belleza pero los miserables todavía me conmueve un poquito más por muchas situaciones que no voy a expresar acá solo sé les digo que si pueden leer un libro lean ese que es largo pero no se siente por lo importante de los temas que toca yo lo que le quería decir es hay un libro que no he querido leer nunca porque ¿cuál? no bien todos esos ya lo leí no hay un libro que solo lo he visto en película no es una novela del otro mundo es 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 una película es una novela pero nunca la he querido leer porque porque tengo dos razones una siempre estoy guardando lo mejor para después y no debe ser así el tremendo consejo que nos dio ajá la vida es ahora ya ya no para después la vida es ahora y el otro la razón por la que no he querido leer es porque siento que la película me va hay un hay varias ya han sacado algunas películas de ese libro esa novela es una novela infantil pero es muy bonita y me parece genial y la última que sacaron no me gustó entonces ahora estoy confundida y no sé si es el libro el que me gusta tanto o es la la interpretación que le dieron en la en la anterior película hay que ver en la anterior versión la película distorsiona a veces también un poco la novela no y porque como me decía mi mamá por ejemplo los miserables me decía como van a plasmar ahí todo eso no pues tienen que lo compactan lo lo abrevian y ahí ya es completamente otra historia pero el punto es que le agradezco voy a hacer lo que nunca he querido hacer voy a leer mi libro del jardín secreto ahora ah el jardín secreto ah el jardín secreto la película es hermosa la última que salió harás tu propia película no me gusta pero la del no me gusta la película me gustó la película no a mí no bueno yo no sé porque ahora estoy confundida ok ese era mi comentario mis felicitaciones y un lujo haberle oído toda la tarde maravilloso que te dice muchas gracias esto que dice los miserables buscan otros más miserables para sentirse menos miserables muchas gracias no sé si está la doctora maura maura este todavía con nosotros aquí adelante adelante buenas tardes aquí disfrazada porque lamentablemente a veces no me puedo conectar porque tengo ciertos procedimientos o dando clases y hoy tenía que atender pacientes pero yo dije tengo que conectarme me encanta escucharlos a todos me encanta verlos pero es que soy como la fan del doctor Pepe y yo dije tengo que conectar yo tengo que conectarme por algo y era para escuchar esa anécdota doctor que es esa barbaridad me reí tanto yo dije Dios mío dejó el puente provisional guindando bueno hay hay un aspecto muy interesante que quería comentar y es que poder la gerontología es tan magnífica tan bella y tiene tantos caminos y tantas rutas maravillosas en las que podemos trabajar que tal y como el doctor Pepe hizo una propuesta de gerontoprofilaxis yo hice una propuesta de gerontoeducación la gerontoeducación la he trabajado en Costa Rica desde edades tempranas de la vida porque no tenemos que pensar que ya tenemos 50 60 y demás como para cambiar perspectivas sino que más bien deberíamos evitar normalizar los estigmas de la vejez y yo cuando atiendo pacientes que es mi profesión base es odontología hoy estoy disfrazada de dentista mi profesión base es odontología cuando yo atiendo pacientes mayores y me dicen que se van a hacer las prótesis dentales que necesitan revisar sus piezas que la mayoría de ellos en primer lugar me hablan de una apariencia es decir el sentirse bien con sus dientes en segundo lugar me hablan de la funcionalidad o sea lo importante que es el comer y otros factores pero nunca me dicen ni me hablan muy pocas veces del factor emocional y de pareja y del amor y de besos y abrazos es todavía para una persona mayor hablar del tema incómodo lo deja en un último plano es tan importante como comer y es tan importante como hablar y por eso es que yo creo y quiero apostar por la gerontología que después podemos hablar por ahí y le propongo a don Luigi que se enoja que le diga que luego que luego que luego que luego que luego que luego podamos hablar un poquito de geronteducación yo hice la la presentación en en la universidad de Toluca allá en México en una pasantía que hice en la licenciatura de gerontología y fue pues muy bien recibida yo creo que eh educando desde etapas previas se pueden lograr cambios imprescindibles eh y ese era mi aporte yo quería hacer un aporte chiquitito saludarlos a todos decirles a Luigi que a pesar de que no me conecto siempre los leo los sigo me meten los link les aplaudo les aplaudo y bueno eh ese era mi aporte un abrazo gigante para todos magnífico magnífica la insertación hoy del doctor y y siempre es un placer estar con ustedes desde Costa Rica un beso enorme un abrazo ahí está Crista Crista es asistente dental pero Crista pero Crista ya sabe un montón de gerontología que bien ya está muy bien muy bien doctora muchas gracias hasta luego nos vemos gusto de haberla escuchado y ya estaremos comunicándonos para hacer su programación esta también pidió la palabra Silvio Miranda sí también y después sí buenas noches sí adelante buenas noches sí me pude conectar tarde estuve siguiendo la transmisión por Facebook y la verdad que para agregar que me fue muy grato participar escucharlo al doctor Pepe Valencia y agregar trabajo en una residencia pública en Argentina una residencia pública de personas mayores es muy chica es una plaza para 24 personas mayores debo decir y dar fe de que las personas mayores que residen en la institución la mayoría manifiesta estar felices claramente que que todo viene aparejado con la historia de vida que que llevaron adelante para ellos estar dentro de la residencia les cambió la vida también tiene que ver con el trato que se les brinda la calidad de vida que se les brinda ahí adentro donde los derechos los derechos la dignidad su autonomía no son vulnerados todo está relacionado con todo bien Silvio y también la provincia donde yo donde yo dependo la provincia es la dirección provincial de personas mayores lleva adelante un programa que busca reducir la institucionalización de personas mayores llevando adelante un programa de cuidadores domiciliarios para que para que para que la residencia sea el último o sea la última opción perfecto bueno que bueno bien Silvio no sé si el doctor quiere hacer alguna algún comentario de acuerdo a la experiencia personal el mejor lugar el mejor lugar para una persona mayor es su hogar definitivamente incluso hasta el momento de su muerte o especialmente en el momento de su muerte ahora yo no soy pro instituciones no pero hay muchísimas instituciones en todo el mundo especialmente siento que especialmente América Latina porque somos más cálidos más amorosos más compasivos pero que dan mejor servicio más calidad más amor que en sus casas no saben ustedes la cantidad de cosas que he visto abuelas violadas por los nietos cosas increíbles que solamente al estar ahí tratando de modificar ese tipo de situaciones se dan cuenta de la de la de la de la de muchos seres humanos muchos seres lo voy a decir les pudiera ser en un momento dado el mejor lugar para ellos y en muchos momentos he tratado de que en los lugares a donde yo de alguna manera intervengo que tengan lo mejor posible pero no deja de haber maltratos situaciones por eso en algún momento Norma y yo platicamos acerca de la necesidad de establecer una capacitación precisa pero antes de la capacitación hacer una selección que esté fundamentada en lo que platicamos vocación humanismo humildad honestidad sentido del humor amor compasión porque muchos lo hacen porque porque está bien aquí en San Miguel de Allende hay personas que cobran el equivalente a 12 15 dólares por hora al cuidarlos en sus casas entonces se hace un super negocio porque alguien los administra que se lleva una proporción no supervisa y entonces si se capacitaran personas que tuvieran todas esas todas esas características y se supervisaron entonces las cosas serían mucho mejor y atenderse en sus casas definitivamente puede ser un poco más costoso pero el dinero es redondo regresa y yo sabido a mí me han dejado me han dejado personas ahí por el resto de su vida y yo me he encargado hasta de sus gastos funerarios de sus alimentos sin que me hayan pagado nada entonces eso habla de la vileza de muchos seres caray omito decir humanos sin embargo debemos estar abiertos para todo ello y ojalá existiese un instituto a nivel internacional o al menos latinoamericano que estuviera capacitando supervisando y hasta castigando castigando porque la justicia la justicia para poder llevar a alguien que lastime a una persona mayor no existe realmente no sabe las cosas que he tenido que pasar me sucedió en Querétaro una persona le dijo ándele viejita idiota abre el hocico porque tiene que tragar inmediatamente le dije estás despedida tienes cinco minutos para agarrar todas sus cosas y vete y me dije ¿por qué? si no quería comer usted me dice que fui a fui al ministerio público se llama la primera autoridad de la que tiene y estuvo una desfachatada con chicle con su chicle y que dijo ándele viejita idiota abre la boca ella le hizo un papel le pidió que lo firmara lo selló y me dio una copia en una semana la esperamos en una semana fue para ratificar eso y de otra semana y otra semana hasta que después me dijeron necesito tres testigos lo que hice mejor fue hablarle a un judicial a un policía de los malos acá bueno le dije te doy 500 pesos como 25 dólares porque vayas a sacar un susto a mujer pero es que es indignante ese tipo de situaciones fue ¿y qué hizo? ya le dije lo que había hecho no déjemela a mí nos fuimos en su carro me dejó a unos metros lejos y traía bien que se viera la pistola y empezó yo veía que agitaba el dedo frente a su cara y le estaba diciendo y hasta tomaba la pistola o se señalaba la pistola y se regresó desgraciada cuando se sentó desgraciada pero doctor le prometo que esa mujer nunca va a estar cercana a una persona mayor y voy a estar supervisando pero esto está ni siquiera rascar la superficie caray entonces esto va mucho más allá las instrucciones son toda la intención pero en las cuando empieza a dirigirse la meta dar buen servicio empieza a olvidarse esto y dirigirse a hacer mayor cantidad de dinero ya se acabó el lugar ya no va a seguir existiendo y los que lleguen ahí por eso para mí pensar sí son necesarios y no es un mal necesario no no considero que son necesarios pero pero todo el personal desde el director al jardinero todos deben tener la capacidad una sola filosofía de servicio no quiero extender más pero sí felicito Silvio Ramón muchas gracias por tus comentarios verdad pero luchemos por eso en nuestro reducido espacio luchemos porque se les dé la calidad que todos ellos merecen pongámoslos en los zapatos ejerzamos la compasión que quisiéramos que quisiéramos muchas gracias y doctor la verdad ese es un tema ese es un tema muy muy fuerte este es un tema muy fuerte y creo quienes hacemos el servicio a domicilio no atendemos en domicilio o atendemos y tenemos a nuestro cargo la atención de las personas mayores en determinadas situaciones creo que hemos experimentado situaciones de este tipo y es verdad que estos establecimientos son necesarios son necesarios muchas veces porque la familia es maltratadora y los hijos especialmente entonces yo creo que es un tema también que tenemos que seguir trabajándolo y como usted dice hay que trabajar sobre eso Siomara querías hablar y después agradecer a Silvio invitarle a que se una a la central informativa nos puede encontrar por Facebook y va a ir a recibir toda la información este adelante Siomara buenas tardes gusto de verte buenas noches acá en Guatemala ya son las siete treinta y ocho doctor una lo felicito créame que este estaba prendida acá en el en el celular porque estoy en casa de un familiar acá en la ciudad capital pero vea este algo que yo que yo que yo siempre he he dicho que cuando vamos a formar y a capacitar a las personas primero hay que pasar un filtro esa es una hoy estuve en una jornada este odontó oftalmológica médica oftalmológica en un hogar este en un centro de día de las hijas de la caridad de unas monjas vea doctor porque este el amor y la compasión de estas monjas este yo sentía este esa esa compasión ese amor y luego cuando este una señora llegó y se me acercó y me dice mire dicen que voy a perder la visión ya me están contando de que tengo glaucoma y le digo vea nosotros vamos a trabajar hasta donde dios nos dé vida hasta donde los recursos nos nos lo den y la vamos a referir al comité prosiegos y sordomudos de Guatemala que es una institución con la cual trabajamos y vea este yo veía que la pobre señora lloraba y lloraba y le digo yo vea que fue lo que le dijo la doctora que le dijo dice que tengo glaucoma y dicen que las personas que tienen glaucoma se van a quedar ciegas y le digo vea le voy a contar una historia hay una persona que está aquí y que tiene glaucoma el año pasado se la se la se lo del se lo diagnosticaron y esa persona pasó llorando quince días y ahora esa persona está tratando de trabajar con todas las personas que diagnostiquen de glaucoma y no vamos a perder la visión y me dice ¿por qué me dice no vamos a perder la visión? porque yo tengo glaucoma y la verdad es de que dependo de gotas en la noche dependo de gotas este en durante el día para no perder mi visión entonces le digo mientras hay vida y esperanza vamos a luchar por no perder nuestra visión y entonces le digo doctor cuando hay empatía cuando nos ponemos en los zapatos de los demás cuando trabajamos cuando Dios nos da el espacio de estar en algunas instituciones y poder ser el canal de de ayuda y yo no diría ayuda sino que a veces de bendición para otros entonces ahí es cuando este está retribuyéndonos la vida es no sé a usted le pasa siempre de plano esa cosa que uno siente en el corazón en el cerebro y es algo rico de poder atender a todas estas personas que no tienen que no tienen este quien los quien los arrope y a los y a los hogares porque para mí no son asilos porque un asilo es algo feo pero los hogares de personas mayores le digo son necesarios pero también es necesario sensibilizar a toda esta gente que los atiende verdad entonces yo le agradezco bastante bastante este esta créame que a mí me sirvió de mucho y es es muy rico ir bendiciones doctor gracias mercedes y gracias gracias a la central porque nos permite este tener a profesionales como el doctor gracias gracias no solamente son a veces el el maltrato en la familia es que la realidad debemos enfrentarla nuestra mayor prioridad les decía en un momento somos nosotros mismos cuando se casa uno la mayor prioridad sigue siendo nosotros mismos pero el siguiente en cuanto a prioridad no es nuestro padre nuestra madre es nuestra pareja y después nuestros hijos y luego nuestra casa y luego el trabajo y luego finalmente nuestros padres o abuelos entonces cuando frontalmente se reconoce que no tenemos capacidad de brindarle satisfacción a sus necesidades la institución es lo mejor que se puede ofrecer supervisando supervisando reitero la calidad de los servicios que se brindan en todos los sentidos se pague o no se pague porque encima de todo está el humanismo y nada de que no ha pagado le vamos a quitar los frijoles para nada no 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 y si entonces también hay lugares donde han hecho cosas extraordinariamente increíbles en sus casas amarrados amarrados amarradas las mamás y la abuela con cadenas a la cama en alguna ocasión porque estaba fracturada una 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 anciana estaba fracturada en su en su patio y tenía dos o tres días gritando alguien me dijo cuando estaba en radio alguien me dijo que estaba sucediendo me subí por la azotea de los vecinos me bajé a atenderla llegaron los papás los hijos perdón llevaron los hijos y me llamaron a la policía y me detuvieron por ahí detenido un rato ya finalmente se dieron cuenta cuál era la intención sin embargo ese tipo de cosas pasan entonces tenemos que establecer muchas muchos mecanismos para proteger todo esto tenemos mucha labor por delante pero haciendo equipo es más factible lo que agradezco e invito a continuar con todo esto muchas gracias por permitirme continuar conmigo doctor tenemos a Ceci Ganosa y creo que suspendemos ya las preguntas para no irnos más tarde invitándolos al próximo miércoles para la segunda reunión con usted Ceci Ganosa adelante Ceci Ganosa ya desistió desistió de su pregunta no sé ha estado insistiendo pero bueno en todo caso agradecer al doctor sí agradecer al doctor agradecer a los a las personas que nos han acompañado esta tarde a las hay varias personas que por primera vez se conectaron con nosotros igual invitarlos a que entren por Facebook a la central informativa ahí tienen toda la programación de todo el mes y el trabajo que hacemos es libre pueden ingresar si gusta no hay ningún inconveniente van a estar bienvenidos a Sonia a Sonia Canales también de Argentina que nos o de Chile creo que nos dijo y bienvenida muy bien creo que Luis podemos ir cerrando agradecer quiero hacer un acordatorio primero mañana mañana la coordinación social ha invitado como ponente a Mercedes Rodríguez y va a tocar un tema súper interesante la estructuración de la intervención social en genotología así que es un tema que no se lo pueden perder mañana y bueno y solamente recordar a las personas que ya están inscritas en el curso que el día viernes hacemos la segunda sesión ¿no? del curso organizado por Vanguardia Gerontológica gracias y realmente qué bueno que el ambiente que se ha formado y sobre todo por todo lo que he escuchado del doctor ya es algo reiterativo en el sentido de lo positivo que él le otorga ¿no? la importancia de su mensaje muy vivido muy directo y yo creo que eso nos ayuda a todos a reflexionar seriamente sobre la persona mayor muchas gracias mil gracias a ustedes y mil bendiciones a usted doctor gracias gracias por sus por sus enseñanzas por por hacernos entrar en nosotros mismos y invitarnos siempre a ponernos en el zapato del otro y y creo que por ahí partimos en todo el análisis nos estamos viendo con el doctor al próximo miércoles el próximo miércoles a las seis de la tarde para poder tener seis y media con el doctor vamos a tener la segunda parte de este de este diálogo y vamos a tener que escuchar seguramente muchas otras propuestas más doctor muchísimas gracias encantado a todos ustedes muchas gracias muy buenas tardes eso aplausos 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 aplausos